El juez que investiga al PP de Valencia ha pedido hoy al Tribunal Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales. La que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años está muy cerca de ser imputada por corrupción. Por ser ella senadora y por lo tanto ser aforada, el único que puede actuar penalmente contra Rita Barberá es el Tribunal Supremo. Olga Guerrero. Sí, el juez se lo pide al Tribunal Supremo porque como decís es el único órgano competente para investigar a las personas aforadas y Rita Barberá lo está porque es senadora. Una vez las peticiones del juez lleguen hasta aquí, el alto tribunal comprobará que toda la documentación es correcta y una vez compruebe que esta documentación está en orden, acto seguido lo que hará es pedir permiso al Senado para que le deje investigar a Barberá. Ahora es lo que se conoce como pedir el suplicatorio. Una vez exista este permiso, este suplicatorio, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya sí, previsiblemente tendrá que venir a declarar como investigada por las presuntas irregularidades en el PP de Valencia. 47 personas están imputadas por presunto delito de blanqueo de capitales, entre ellas todo el que fue el equipo de Rita Barberá en el ayuntamiento. Se investigan las donaciones efectuadas por concejales y asesores al PP de Valencia. El juez quiere saber si era una manera de blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita, tal y como decía la exconcejal María José Alarcón en esta conversación intervenida por la Guardia Civil. Han hecho una trampa en el partido. Me han dado mil euros en dos billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta. El juez considera a Rita Barberá la máxima responsable, pero al ser senadora y por lo tanto aforada, no puede investigarla y pide que lo haga el Tribunal Supremo. Cree que sería incoherente no investigarla cuando ella misma admitió haber hecho también un donativo al partido. Barberá siempre ha negado cualquier irregularidad. No he ordenado nunca ningún blanqueo de dinero, ni he dado dinero negro a nadie. La oposición ha pedido al PP que se comprometa a que Rita Barberá deje de ser senadora si hay nuevas elecciones, y los populares recuerdan que el partido ya tiene abierta una investigación. Nosotros vamos a continuar con nuestros expedientes disciplinarios y estaremos atentos a las investigaciones judiciales en curso y a lo que se produzca. Y subraya que todos los imputados han sido expulsados del partido y se les ha pedido que devuelvan el acta de concejal.